¿Y su mujer? ¿No le da celos de que esté con su ex? No, pues yo creo que a nadie nos tenemos que pelear con el trabajo, con el negocio. La mujer es una cosa y la empresa es otra. ¿Cómo está? Bienvenido al Pico Rivera. ¿Cómo se siente, don Pedro? Bien, bien, bien. ¿Tiene apoyada a su hijo Lupillo? Sí. Qué bueno. ¿Va a colaborar con él? ¿Va a cantar alguna canción? No sé. Pero usted tiene esa posibilidad de que lo suba al escenario, ¿no? Claro. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo le ha ido, don Pedro? ¿Todo bien con usted? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente de festejar este fin de semana a Jalisco? Porque Jalisco, arriba, Jalisco, ¿no? Arriba, arriba, Jalisco, eso. Jalisco ha dado buenos artistas como Vicente Fernández, ¿qué siente don Pedro por la salud de don Pedro, que dicen que, digo, de don Vicente, que ya está este, pues que ya no le dan tanta esperanza a Vicente Fernández? No, no, pues es mucha, mucha, mucha tristeza porque fue el ídolo de nosotros por muchos años, el ídolo de Lupillo Rivera, la música que escuchamos siempre. Y, pues es una cosa muy triste, desgraciadamente todos vamos a llegar allá, nada más que no sabemos cuándo. ¿Cómo se siente? Don Pedro, lo vimos con doña Rosa en su YouTube, ahí apoyándola, y ahí le dieron hasta una plaquita, ¿cómo se siente? Oh, muy bien, muy bien, nosotros se le entregamos ahí la youtubera. Youtuber, ¿cómo se siente don Pedro trabajar, pues con doña Rosa? Sabemos que es su exmujer, pero pues ahí usted también le pica como que no le faltó la salsa, el chile, la comida, pues ahí se dan sus garras, ¿no? Hasta se dio un quemón ahí. ¡Un quemón! ¿Cómo se siente trabajar con doña Rosa? Que es bien exigente, ¿no? ¿Cómo? Bien exigente, doña Rosa. Sí, 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 no puedo con ella. ¿Pero cómo se siente trabajar con ella? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, estamos trabajando muy bien, y es que como estamos manejando, estamos administrando páginas de la gente que tenga algún tipo de talento, nosotros administramos las páginas, y pues primero empezamos con Lupillo, le empezó a ir muy bien, y luego ya le picó la espinita a Rosamelia, y alguien le dijo, entonces ya llegué yo y le propuse, lo aceptó, el primer, el primer, bueno, el primer mes fue malito, pero ya ahorita, gracias a Dios, le está yendo muy bien. Oiga, ¿y su mujer no le da celos de que esté con su ex? No, pues yo creo que nadie nos tenemos que pelear con el trabajo, con el negocio, la mujer es una cosa y la empresa es otra. ¿Y todavía cocina bien, doña Rosa, cuando ustedes eran marido y mujer? Oh, muy bien, todo el tiempo cocinado bien. Extraño lo bueno que no lo extraña, porque lo mantiene bien alimentado, ¿verdad? Sí, ahí como tres veces cuando voy con ella. Una vez aprovechado el rato. Bueno, pero yo le quería preguntar un poquito acerca de sus hijos, ¿cómo está la relación ahorita entre Juan y Lupillo de repente? ¿Han hablado con ustedes? Pues no, desgraciadamente yo no te puedo hablar de eso, porque son mayores de edad y yo no me puedo meter ni en la vida tuya, ni en la vida de ellos, ni en la vida de nadie. Ya cuando cumplen 18 años son adoptados por el gobierno y adoptados por el público. ¿Qué piensas? ¿Cree que hay reconciliación entre ellos? No sabría contestarle yo a eso. ¿Ustedes qué consejo le da a sus hijos? No, no, no puedo ya. ¿Porque están separados? Ya no, ya cuando, te estoy diciendo que cuando cumplen 18 años ya no puede uno aconsejarlos. ¿Y qué piensa que Juan está pensando irse de California? Lo va a extrañar mucho. ¿Lo va a extrañar o cómo? Como quiera su hijo. Esa es la ley de la vida, salen los pajaritos y tienen que volar, así de que, pues yo nada más le pido a mi Dios que les vaya muy bien. Creo que Juan se va para Colorado y creo que Rosy se va para Texas, así es de que, ni modo, así es la cosa. ¿Usted cree que Rosy especialmente esté cansada de la fama que le llegó, le llegó, ahora sí de la nada, porque después de Jenny, pues le llega la fama a ella? ¿Está cansada de ella? ¿Usted cree que ella está cansada de la fama? ¿Precio mediática? Yo de esas cosas no te puedo contestar absolutamente nada. Al rato va a llegar Rosy, ahí le preguntas directamente a ella. Entonces ahí para que salgan de dudas, pero yo no puedo hablar de terceras personas porque luego quedamos mal. ¿Y los va a extrañar si se van? Pues claro, ¿cómo crees que no los vamos a extrañar? ¿Usted los está diciendo, quizás, platicando con ellos de que no se vayan? No, 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 papá me voy a ir, que te vaya muy bien, mi hijo. Yo le dio su bendición. No, todavía no, porque todavía no se van. Oiga, usted que dijo que están viendo nuevos talentos, ¿qué opina de Jenny 69 que ahorita acaba de salir, esta es tu nueva canción? No sé si la escuchó y hay mucha controvencia porque dicen que no canta. No canta. Más bien de cuerpo que canta, que talento. Pero yo no conozco a Jenny 69, ¿no? No. Es la que canta, la de Riverside. No. No. Soy la 69. No, pues ahí, creo que en una radio oí que le tocaron un pedacito de la canción, pero no, no. ¿Y cómo la escuchó? Las vibras, el talento, así pues, posibilidad de la música. Es que, no, es que yo, no. No lo ha escuchado, dice. Eso se le deja al público. El único que sabe es el público porque bien piensas tú que una persona canta muy bonito y no vende ni un disco, y bien piensas que alguien canta muy horrible y es un ídolo, así es de qué. Pero como busca talento, como usted que tiene tanta trayectoria, que empujó la carrera de Jenny, ¿por qué en el regional mexicano quizás ya no se le está dando ese apoyo a la mujer? Después de Jenny, porque Jenny le sufrió, pero Jenny llegó a un lugar que nadie había logrado como mujer. Y que nadie ha llegado. Y que nadie ha llegado porque no se le está dando la oportunidad a las mujeres. ¿Qué piensa usted? Mira, nadie ocupa que le den la oportunidad a nadie. En estos tiempos, si te pones, si tú cantas y no haces contenido, le puedes ganar a cualquier persona en todo el mundo, pero si no haces contenido diario, haz de cuenta que no existes. Claro. Así es de que muchos de los artistas se les dan instrucciones, no hacen el contenido y pues no existen, porque el público para que te apoyes le tiene que estar viendo cada ratito. Claro. Claro que sí. Y no hay otro remedio, nada más que seguir haciendo contenido y contenido y contenido para poder salir adelante. Sí. ¿Ha hablado con Chiquis? ¿Cómo se encuentra Chiquis? ¿Está bien? Usted tiene una relación muy junta con ella, ¿no? Sí, la llevamos muy bien, pero como te digo, en los negocios de ellos no, yo no me puedo meter y no puedo opinar en ninguna cosa que no me convenga. Eso sí, ahorita que están ustedes todos juntos, le quiero informar a la gente que cualquier persona que tenga un talento, nosotros administramos páginas, les enseñamos cómo se monetiza en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas las redes sociales. Así de que si no lo están haciendo, están perdiendo dinero. Don Pedro, ¿qué piensa ahora de lo de la demanda que ha salido otra vez a rebotar en contra de usted, que la están acusando otra vez con ese tema, que usted todavía, pues, o sea, está acusado en eso ante la corte? Puede salir adelante cualquier persona y pueden comunicarse a cintasacuario.com y ahí le vamos a dar información. ¿Ya tiene representación legal y todos listos para este tipo de temas? ¿De qué está hablando? ¿De la demanda que está mencionando mi compañero? No, yo de esto no puedo hablar. ¿Así de qué? ¿Los abogados le han dicho que no hable? ¿Bien? ¿Ni bien ni mal? Nadie me tiene que decir que hable o no hable, no debo de hablar de eso. Porque son 11 cargos los que tiene, ¿no? Me parece que... Sí, bien, puedo tener mil. Si tiene, tú tienes una prueba... ¿Usted está tranquilo? No, ¿tienes una prueba? Ah, entonces... ¿De la demanda? Así es de que no, no, no... Si no traen alguna prueba ustedes, algo que los avalúe a hacer esas preguntas... ¿Usted cree que la gente, a raíz de este escándalo, vamos a decir escándalo, no demanda, pero escándalo, quiere agarrar fama del árbol ya de que usted ha trabajado años y años para ser don Pedro Rivera? ¿Usted cree que le están queriendo agarrar fama de usted? Yo no puedo opinar sobre eso, ya te digo. No, yo no me quiero meter en problemas por mi propia lengua. Más que opinar o ser una de esas, ¿ustedes en su reacción se siente un poquito ofendido acerca de este tipo de cosas cuando le pasan de repente, sabiendo que tiene una trayectoria ya larga, ¿no? No, son cosas que a cualquiera le pueden suceder. Bien te pueden acosar a ti de lo que les dé su gana y... ¿Y qué vas a hacer? No pruebe, ¿verdad? Así es de que... Y por ejemplo que sus hijas supieron también de abuso, ¿qué consejos ahorita les da? Porque usted, bueno, supuestamente la demanda que está, usted también tiene sobre abuso sexual o así que habían puesto ahí. No te entiendo la peligro, me estás preguntando de mí o de mis hijas. Te va junto. Yo no te puedo hablar ni de mis hijas ni de mí, referente a un caso de esos. ¿Qué mensaje le manda don Pedro Rivera a esas personas que quizás lo están acusando? Bárbaro, Chay, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Un mensaje positivo? Parece que no tienes orejas, mano. No me voy a meter en problemas por tus preguntas. No, pero un mensaje... No les puedo mandar ningún mensaje, tú mándales el mensaje. Tú diles lo que piensas. Chay, ¿qué opinas de don Pedro, tanto artista que ha producido y que ayuda a instituciones como la que tú representas también, como Ángela Fonte, que la llevó a la presentación? Son preguntas que pues se tienen que hacerse uno para eso. No, 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 son preguntas tontas, son preguntas tontas. Luego estás jodiendo ahí que te acompañe uno que vaya acá para acá y que vaya para allá y estás llorando ahí. Sí, pero son unas preguntas normales. No, no, pues tú hazle preguntas. Le dije, le hice una pregunta de... Tú opina en tu canal. Yo puedo opinar mucho, pero no puedo porque no tengo el material. Opina lo que tú gustes, pero no seas así. Yo te he tratado como un caballero todo el tiempo. Pero mi pregunta no es fuerte, mi pregunta no es tan fuerte. Eres tonto para preguntar. No, pero la pregunta no es tan escándalo. Me vas a soltero en problemas. Sí, ahorita lo invito a subirse a cantar, ¿va a cantar? Así es. Algo alegre, algo bueno. Y a don Pedro nos va a invitar a comer cuando cocine ya el... ¿No le hice la pregunta mala? Ya va. Me voy a comer.